Kikiji, 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 Siracuta Huenta Tien que esquivote, que son tu es cero Occhi da cuña con chueco y colo, colo de reto Tien tempero, no se ferro ferro Y no ten que el gaita Bebel, con la pareja y con el Mada pedreo, un saber, un saber a boca Tien, 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 un saber a boca Tien, 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 un saber Tien, 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 t Cueca, con la pared y cubierta Mada pedre, no sabía No sabía, no sabía, no sabía No sabía, no sabía No sabía, no sabía Cigui, cigui, cingui Será que tú te cuenta Cigui, cigui, cingui Será que tú te cuenta Cigui, cingui Será que tú te cuenta Cigui, cingui Será que tú te cuenta Cigui, cingui Será que tú te cuenta